Ya está todo listo Óyeme país Aquí está San Juan Manos arriba a todo el mundo Y yo les digo, señores El 102.3 La Popu Te presenta en la noche de Hugo La banda más importante de Córdoba y del país Aquí está En la noche de Hugo Aquí está Trulala ¡Muchas gracias! 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 Hoy te desperté, estabas a mi lado y en silencio Y dibujé, océanos de rosas con mis besos Llame, llame, orando entre mujeres de ternura No pasará lo que te doy, mi incomparable amor Incomparable amor, eres el sol, la que le da luz a mi vida Si no comprendes en mis celos y amor, ya verás, lo entenderás Incomparable amor, ven a mi lado y vivamos el momento Y aquí en mis brazos sentirás lo que no siento Ya verás, lo entenderás, es un amor Incomparable amor, eres el sol, la que le da luz a mi vida Si no comprendes en mis celos y amor, ya verás, lo entenderás Incomparable amor, ven a mi lado y vivamos el momento Y aquí en mis brazos sentirás lo que no siento Ya verás, lo entenderás, es un amor ¡Bien, a mí! ¡Bon y معista! Vamos a Juan arriba, a la mano, hacemos palma, arriba, 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 arriba ¡Ey! 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 ¡Vamos, vamos! Amada mía, tu luna fría me está matando Amada mía, mientras peleo estoy llorando Tú pidas la vuelta y te vas, yo voy quedándome atrás con tu recuerdo colgado Eso no me vuelve a pasar, voy a tragarme dolor A ver, problema, no voy a volver a llorar Aunque me toque perder, hazme mil noches contigo Pongo el corazón por testigo Y una sola lágrima más Te digo, no voy a volver a llorar Aunque me ahogue en el mar de tus amores furtivos Pongo el corazón por testigo Y una sola lágrima más Mejor morir y suplicar No voy a volver a llorar Aunque me toque perder, hazme mil noches contigo Pongo el corazón por testigo Y una sola lágrima más Te digo, no voy a volver a llorar Aunque me ahogue en el mar de tus amores furtivos Pongo el corazón por testigo Y una sola lágrima más Mejor morir y suplicar No voy a volver a llorar Bien, bien, bien Ahí nomás Bueno, bueno, bueno Vamos Con la palma, 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 palma Y arriba San Juan Gracias Bienvenidos a todos Gracias por ser ruraleros Y por todo el apoyo Que seguimos así ¡Hala! ¡Venga! Si así es que tú piensas tratar de no hacer todo No, no Que me subas y luego me barries No acepto, no No, no, no Solo uno podrá de los dos Quedarse contigo Solo uno tendrá el coraje Pa' ser tu marido Que me quieras pa' luego Dejármelo hacer todo No, no, no Que me tires si quieres Usármelo hacer todo No, no, no No, no, no No, no, no Si quieres que no lastimar Ya no te lo permito Solo uno saldrá Desde ahora pa' quedarte contigo Y dice Con muchos para una sola cama Hoy sobra él Hoy sobro yo Tienes de demás Decídelo Porque te Es un mal número para el que amar Por mi pie de él Porque tengo yo Tienes de demás Decídelo Piénsalo Escúchame bien amor Pero Recídete ahora Porque si te hace tarde Ay amor Yeah Sí 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 Ahí nomás Venga Venga Son muchos para una sola cama Hoy sobra él Hoy sobra él Hoy sobro yo Tienes de demás Decídelo Porque te Es un mal número para el que amar Porque tiene él Porque tengo yo Tienes de demás Decídelo Piénsalo Sí 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 Muchas gracias Bueno Una noche Porque Trula es alegría Trula es San Juanino Vamos Arriba 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 Oye ¡Saltando! Ay como como me duele Cómo me duele tu amor Cuando no estás a mi lado Te extraña mi corazón Ay como como me duele Cómo me duele tu amor Cuando no estás a mi lado Te extraña mi corazón ¡Ay no más! Arriba Esta soledad Esta soledad Esta soledad Ya me está mandando Y esto me pasa a mí Por haberte querido Tanto, tanto Esta soledad Esta soledad Ya me está mandando Y esto me pasa a mí Por haberte querido Tanto, tanto Que si no te tengo Si no te tengo Si no te tengo Porque eres mi tesoro Que si no te tengo Sufrir Que si no te tengo Lloro Que si no te tengo Muero Será porque te adoro Tesoro mío ¡Ay amor! ¿Cuánto te quiero? Tesoro mío ¿Cuánto te quiero? Ay, cómo me duele Cómo me duele tu amor Cuando no estás a mi lado Te extraña mi corazón Ay, cómo, cómo me duele Cómo me duele tu amor Cuando no estás a mi lado Te extraña mi corazón ¡A mí! ¡Ricky! ¡Ahí nomás! ¡Sí! Esta soledad Esta soledad Que me está matando Que esto me pasa a mí Por haberte querido Tanto, tanto Esta soledad Esta soledad Que me está matando Que esto me pasa a mí Por haberte querido Tanto, tanto Que si no te tengo Si no te tengo Y yo Si no te tengo Muero Será porque te adoro Que si no te tengo Que si no te tengo Yo Que si no te tengo Muero Será porque te adoro Tesoro mío Cuando te quiero Tesoro mío Cuando te quiero Ay, como, como me duele Como me duele tu amor Cuando estás a mi lado te extraña mi corazón Ay, como, como me duele Como me duele tu amor Cuando estás a mi lado te extraña mi corazón Vamos Mi corazón Ay, como, como me duele Como me duele tu amor Cuando estás a mi lado te extraña mi corazón Ay, como, como me duele Como me duele tu amor Como me duele tu amor Cuando estás a mi lado te extraña mi corazón Amores Así nomás Bueno Sigue, 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 sigue No pares, no pares, no pares, no pares Sigue, sigue, sigue Que no se quede San Juan arriba esa manito Vamos Le seguimos trayendo algunos recuerdos Unos temas que grabé en Trula hace mucho tiempo Y lo recordamos juntos Y lo recordamos juntos Sexto A ver si lo conocen Es la más Más Ahí no va Más, más Más, más Más, más Y a mi vida, mira, yo te quiero Más, más Y a mis sueños, mira, yo te quiero más Eres todo lo que quiero y todo lo que deseo Te quiero más Más, más Más, más Más que a mi boca Más que a mis manos Me apropiñe Como un cuerpo Contigo puedo dar Más que a las aves Más, más Y a las estrellas Y a mí rima mejor Y lo que puedo ver De los ojos más Porque en ti lo encontré Mi felicidad Más, más Porque al lado tuyo Siempre tengo más Más Porque tú llenas de mi deseo de amar Más, más, porque tú me haces reír y no llorar Vamos, Colón Ahí, vamos Sigue Móvete Lleva Una Más, más, que a mi vida, mira, yo te quiero Más, más, que a mis sueños, mira, yo te quiero más Eres todo lo que quiero y todo lo que deseo Te quiero Más, más, tú lo único, más grande y no hay más Más ninguna cosa que yo quiera más Eres tú mi único, al lado, mi luna, mi cielo Y yo te quiero Ahí, mamá Lleva Lleva, Lleva, Lleva Sí Bueno Más Muchas gracias Muchas gracias También el recuerdo Es que no contaba con tu corazón Andaba deprisa y no pensaba en ti ¡Vamos! ¡Oye! ¡Oye! Está tan cerca la felicidad Y es que necesito tu perdón ahora Si no está hasta aquí me mata la demora Solo sabe perdonar a quien me ha querido Mi corazón Perdóname, no lo voy a irme Voy a amarte, no lo voy a decidir No me dejes de la sombra No me dejes a la sombra de la torre No me dejes a la sombra de la torre Siempre como un visión Si tú no regresas no hay felicidad No me dejes de mí se quedará Esta vida mía no da para más Si no me dejes con tu libertad Dice Y es que necesito tu perdón ahora Si no estás hasta aquí me mata la demora Solo sabe perdonar a quien me ha querido Mi corazón Si tú me perdonas yo no voy a irme Voy a amarte todo, voy a decidirme No me dejes a la sombra de la torre Yo necesito amarte Perdóname, no lo voy a decidir ¡Viva! ¡Calor! ¡Calor! ¡Llega! ¡Ahí nomás! ¡Venga! Nada mejor que tenerte cerca No hay alegría que me convence Y en tu amor ya no habrá fronteras Tengo que encontrar el peor Si necesito tu perdón ahora Si no estás aquí me mata la demora Solo sabe perdonar a quien me ha querido Mi corazón Si no perdones yo no voy a irme Voy a amarte todo, voy a decidirme No me dejes a la sombra de la torre No me dejes a la sombra de la torre No necesito amarte Perdóname hoy No pare, no pare, no pare, no pare, no pare Sigue, 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 sigue Cúrame esta impaciencia Un descansivo que siento por ti, amor Cúrame este deseo Me consere en este arque de mi amor Cúrame esta locura Este amor desesperado Ay, cúrame Este amor me está matando Cúrame esta impaciencia Abra el olvido de calma, mi amor Cúrame donde me liño Sin demencia por tener tu corazón Cúrame de las dudas Por saber si serás tía Cúrame, por favor, salva mi vida Cúrame que no estoy sufriendo Cúrame que estoy padeciendo Cúrame, cúrame, cúrame Cúrame, cúrame, cúrame Cúrame, 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 cúrame Cúrame que no estoy sufriendo Cúrame que estoy padeciendo Cúrame, 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 cúrame Cúrame, cúrame ¡Oh, bien! ¡Bueno, mamá! ¡Muchas gracias! Gracias. Veo mucha gente de Córdoba también, los chicos de La Calera. Un abrazo grande. ¡Olé, olé, olé! ¡Olé, olé, olé, olá! ¡Olé, olé, olé! ¡Vamos todos! ¡Muchas gracias! Vamos a seguir y no podemos parar, pero siempre por ustedes. ¡Vamos! A otro recuerdo. Esto que comienza así, de esta manera. Vamos, la gente de Córdoba también. Ahí está el recibo. ¡Vamos, que sigue Trula! ¡Vamos, que sigue Trula! Ante, 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 ante! ¡Vamos, que sigue Trula! Dicen que es difícil que no tenga tu cariño, que no quieras, no lo voy a lograr. Dicen que nunca has querido y que si tendrido para ti es tu cara de verdad. ¡Vamos! Solo un minuto quiero yo decir que será toda mi felicidad Llegar al fondo de tu corazón y despertar en mi deseo de amar Y si no me gustó, me puedes dejar Y dice No me importa, no, no me importa, no, si me dejas, no Si me quieres un momento, será mi felicidad, amor, no me importa No me importa, no, no me importa, no, si me dejas, no Si me quieres un momento, será mi felicidad, amor, no me importa Ay, no, no, no Solo un minuto quiero yo decir que será toda mi felicidad Llegar al fondo de tu corazón y despertar en mi deseo de amar Y si no me gustó, me puedes dejar No me importa, no, 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 si me dejas, no Si me quieres un momento, será mi felicidad, amor, no me importa No me importa, no, 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 si me dejas, no Si me quieres un momento, será mi felicidad, amor, no me importa No, 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 rubia, rubia, así bailando, así mi amor No me importa tanto, no me importa tanto Si me dejas no, si me quieres un momento Si me dejas no, si me quieres un momento Si me dejas no, si me quieres un momento No me importa tanto Sigue, 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 sigue A ver San Juan Arriba esa manito, vamos Amor, si no estás, ¿qué vas a hacer de mí? Me puedes decir tú Ahí nomás Me despierto en la mañana Tan vacía está mi cama Tú no estás, no sé qué ser Has marcado muy temprano Me has dejado aquí soñando Estoy a punto de lo que sé Y no será que me has dejado enana Y no será que ya no amas a mi alma Y que te sigo para nunca regresar Y como un perro me has dejado en esta ciudad Ya no hay luna, ya no hay sol Y nada da mi corazón Si un día no vuelves tú Si no estás tú Te da mi perdición Ya no hay luna, ya no hay sol Y nada da mi corazón Si un día no vuelves tú Si no estás tú Será mi perdición Un día no hay luna, ya no hay sol Y nada da mi corazón Si un día no vuelves tú Si no estás tú Será mi perdición Ya no hay luna, ya no hay sol Y nada da mi corazón Si un día no vuelves tú Si no estás tú Será mi perdición Dolor Mami Arigma Vida Si Y ya no hay luna Muchas gracias Gracias Todos los recuerdos también esta noche para compartir junto a todos ustedes Llega la noche y camino en la casa Y como un fantasma entre las tinieblas Te busco y te busco ahora Y las palmas Y tomo tu almohada, respiro el perfume Y me muerdo los labios para no gritar tu nombre Si ya mis manos no están en tu piel Si ahora mis labios se mueven de ser Se mueven de ser Y para que vuelvas de nuevo a creer Que existe un amor Te clama por ti Lo canta San Juan porque dice Te busco, te extraño, te lloro, te imploro ¿Dónde andarás, amor? ¿A dónde andarás? ¿Dónde andarás, mi amor? ¿A dónde andarás? Te busco, te extraño, te imploro en mi corazón Si ya mis manos no están en tu piel Si ahora mis labios se mueven de ser ¿Qué puedes hacer? Y para que vuelvas de nuevo a creer Que existe un amor Que clama por ti ¿Cómo dice? ¿Dónde andarás, amor? ¿A dónde andarás? ¿Dónde andarás, amor? ¿A dónde andarás? Te busco, te extraño, te imploro, te imploro ¿Dónde andarás, amor? ¿A dónde andarás? ¿Qué qué? ¿Dónde andarás, mi amor? ¿A dónde andarás? Te busco, te extraño, te imploro en mi corazón Mami Mami ¡Mami Mami ¡Mami Mami Pero síganme Síganme bailando, trúlela Mami 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 La sábana blanca, respiro el perfume A Dios pidiendo que tenga piedad del corazón Que sufre y no le salga y no le salga y no le salga y muere pidiendo perdón ¿Por qué tanto quererte? ¿Por qué tanto quererte moriré de amor? ¿Cómo dice? Te necesito Te necesito Te necesito Te necesito Te necesito Te necesito Como una madre a un niño sin calor Te necesito Te necesito Amor Tu cariño Te necesito Te necesito Que causan dolor Te necesito Como a la luna, cuando irra y amor Con promesas En mi corazón Te necesito Te necesito Como la tierra Necesita el sol Te necesito Como una madre a un hombre su calor Con las rodillas Y cumpliendo tu amor Tu cariño Te necesito Sin palabras que causemos Te necesito Como a la luna, cuando irra y amor Con promesas Con promesas En mi corazón Te necesito Bueno, nos vamos Muchas gracias chicos Gracias Hacemos una pequeña pausa Si Un ratito nada más La primera pausa de la noche Y las palmas ¡Hacemos un minuto! ¡Ey! 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 Ejejeje ¡Sí! ¡Ese piano! ¡Bueno! ¡Aciuta! ¡Sí! ¡Ahí lo va! Si nos lo funcionamos, estamos cagadas No imaginamos la notita pesada Se han puesto nuestros pies, el ruido del silencio, destruimos nuestros cuerpos, dejémonos dormencio, dejémonos placer, rompamos con fe, y así en este momento, mette el mente en tu cuerpo, tal como lo sabré. Te voy a amar, para contar la vida y más, te voy a amar, te voy a amar, eres mi princesa y tal misma, te voy a amar, yo prometo quererte por siempre hasta aquí, porque a ti, mi vida, te voy a amar. Te voy a amar, te voy a amar, te voy a amar, te voy a amar. Eres mi princesa y tal misma, te voy a amar, yo prometo quererte por siempre hasta aquí, porque a ti, mi vida, te voy a amar. Te voy a amar, para contar la vida y más, te voy a amar, te voy a amar, eres mi princesa y tal misma, te voy a amar. Yo prometo quererte por siempre hasta aquí, porque a ti, mi vida, te voy a amar. Para contar la vida y más, te voy a amar, yo prometo quererte por siempre hasta aquí, porque a ti, mi vida, te voy a amar. Que era mi coneja para amar, soy mi princesa y tal misma, que a ti, mi vida, te voy a amar. Estúpida No sigo la baila, no sigo la baila, no sigo la baila Venga mamá Así nomás Sí Estúpida Has tirado por la borda tantos sueños Tantas noches, tanto amor, tantos anhelos Que nos ha costado tanto inconstruzando Estúpida Has truncado mi camino en un momento Por correr tras la ilusión, tras el deseo Un placer que al final que hago es pasajero Estúpida Yo creí en ti y tú me has defraudado Cuando te he visto caer, te he perdonado He luchado por estar siempre a tu lado Estúpida Has truncado mi camino en un momento Aquí invariable como una cometa al viento Y pagaste un paso por amor Dice No, ahora no Me sobra orgullo para remacarme más Ahora ya no Es tarde ya Te juro que no vuelvo a verte nunca más No, no, ahora no Ya tus palabras no me van a convencer Ahora ya no Es tarde ya Te juro que no vuelvo a verte nunca más No, ahora no No, ahora no Ya tus palabras no me van a convencer Ahora ya no Ahora dirás Te juro que no vuelvo a verte nunca más Mucho más Mucho más Sí Muchas gracias Palmas Palmas Para decirte que te amo Para decir que te extraño Este llanto es mi ofrenda Por tu adiós La última vez que te vi Calle las cosas que siempre he sentido por ti Todo mi pulso me quedan luego las palabras Que yo quería que tú escucharas Que yo nunca debí de callar cuando te quise Lo que yo diera por verte tan solo una vez más Ay, quien pudiera Poner el tiempo y tenerte tan solo una vez más Para decirte que te amo Para decir que te extraño Porque este llanto es mi ofrenda Por tu adiós Siento lo junto de la última vez que te vi De las cosas que siempre he sentido por ti Todo mi pulso me quedan luego las palabras Y yo quería que tú escucharas Porque yo nunca debí de callar cuando te quise Lo que yo diera por verte tan solo una vez más Ay, quien pudiera Poner el tiempo y tenerte tan solo una vez más Para decirte que te amo Para decir que te extraño Y que este llanto es mi ofrenda Por tu adiós ¿Vamos, vamos, vamos, vamos ¡Vamos! ¡Arriba! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, vamos ¡Vamos, vamos, vamos! Arriba Al que lo diera Poner el tiempo y tenerte tan solo una vez más Para decirte que llamo, para decirte que te extraño Y que estrellante sin ofrenda por tu adiós Y sube la palma, la palma, la palma, la palma, la palma, la palma Muchas gracias, gracias por el apoyo Muchas gracias Hacemos este tema que dice Amame o déjame A veces pienso que es mejor marchar Y no volver en la vista atrás Pero un momento es tan lindo Que no quisiera mencionar Amame o déjame Pero no me tortures hasta el amanecer Mátame o líbrame Esta dulce condena Carme en la vida es fuerte y yo sigo aquí Mirando al cielo sin hablar Es el silencio O líbrame o líbrame Esta dulce condena Y mi carne es fuerte y yo sigo aquí Y mi carne es fiel Y mi carne es fuerte y yo sigo aquí Y mi carne es fuerte y yo sigo aquí Y mi carne es fuerte y yo sigo aquí Y mi carne es fuerte y yo sigo aquí Y mi carne es fuerte y yo sigo aquí Y mi carne es fuerte y yo sigo aquí Y mi carne es fuerte y yo sigo aquí Y mi carne es fuerte y yo sigo aquí Y mi carne es fuerte y yo sigo aquí Y mi carne es fuerte y yo sigo aquí Y mi carne es fuerte y yo sigo aquí En esta banda en la que siempre soñé estar, así que ustedes me cumplen el sueño también a mí de saber que hay tanta gente y tan fanática por esta banda, como lo soy yo. Gracias. ¿Cómo que dicen? Oh, es por todo te vi, por fin entendí, y sé, el fuego que hay en tu alma no es para mí, ya sé, el amor que tú sientes no es para mí, y sé, dale tu amor, dale tu piel, y con tus gotas de miedo sale la vida. Y diga también, cuando te acuestes con él, y en tu sueño es otro nombre, diga tu vida, y lo sientes. Y ya sé, el asesino azul que te regalé, te queda bien, recorriendo su encuentro que te espera mujer, ya sé, y en tu sueño es otro nombre, diga tu vida, y lo sientes. Dale tu amor, dale tu piel, y con tus gotas de miedo sale la vida. Y dile también, cuando te acuestes con él, que en tu sueño es otro nombre, diga tu vida, y lo sientes. Ahí nomás. Bueno, 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 bueno. No, vale, no, vale, no, vale, no, vale, no, vale. ¡Venga! ¡Venga! ¡Vamos San Juan! ¡Arriba esta marito! ¡Vamos, ché! ¡No la hay! Amor, si te vas a ir, por favor Dímelo, pero dímelo bajito Si es todo el mundo del amor No hablas de ruido al marchar Que no siente el pueblo de quien vio así Pues yo jure que tú me amabas Se lo dije a mis amigos Y moriría de vergüenza Si sabe lo sucedió Ok, para echarte discretamente Inventa un cuento si te preguntaré qué Diles que vas de viaje y que pronto volverás Por favor te lo pido Si me quieres desligar algo Dímelo bajito Que no sienten en los vecinos Porque ahora discutimos Porque se burlarán de mis enemigos Cuando no se vea conmigo Cuando no se vea conmigo Dímelo, dímelo bajito Que yo jure que tú me amabas Y se lo dije a mis amigos Que ya me mata la vergüenza Que me dejan los vecinos Y que no me vean contigo Y que no me vean contigo ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Siga! Dímelo bajito Que no sienten en los vecinos Porque ahora discutimos Porque se burlarán de mis enemigos Cuando no se vea conmigo Cuando no se vea conmigo Dímelo, dímelo bajito Que yo jure que tú me amabas Y se lo dije a mis amigos Que ya me mata la vergüenza Que me vean los vecinos Y que no me vean contigo Y que no me vean contigo ¡Sí! ¡Se acabó! ¡Gracias! ¡Muchas gracias! Seguimos por más Bueno, todo lo nuevo de Tula No más Un año que pasó Un año en soledad Te he vuelto a encontrar Me hiciste llorar ¡Oh! 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 Calpita el corazón Me tiembla la voz Te he vuelto a encontrar Me hiciste soñar ¡Venga! Y el miedo a quererte Me está matando ¡Ur! ¡Como dice! Y el miedo a tenerte Me está quemando ¡Venga! ¡Venga! Y ese amor Lo que me envuelve Es amor Lo que yo siento por ti Nada cambió Todo es igual Nunca te dejé de amar Amor Lo que yo siento por ti Es amor Lo que yo siento por ti Nada cambió Todo es igual Nunca te dejé de amar Nunca te dejé de amar Nunca te dejé de amar Amor ¡Ahí nomás! ¡Ahí! ¡Júntalo! 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 No te dejé de amar ¡Ahí nomás! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Arriba! ¡Que nos vamos ya! ¡Nos vamos! ¡Nos vamos! ¡No! ¿Quieren venir con nosotros? ¿Quieren que nos vamos todos juntos? A ver si les gusta ¡Y nos vamos todos ¡Hasta el fin del mundo! Si en todo el mundo no te imaginas ¿Cómo me haces pala cuando estás lejos de mí? Si tú me dejaras No sabía qué hacer Cambiaría mi vida Y podría enloquecer Pido a Dios que en ese momento Nunca deje que proteja nuestro amor Como tú no existiré ¡Cómo me hiciste! Te iría a buscar De ti nada me puede separar Quizaría los siete mares Hasta llegar Hasta llegar a ti Hasta el fin No te seguiré No me quiera que estés No me quiera que estés Yo te encontraré No me quiera que no No me quiera que estés Yo te encontraré No me quiera que estés No me quiera que estés No me quiera que estés ¡Se acabó! ¡Ciento dos puntos tres! ¡Gracias! ¡Muchas gracias! ¡Final! La pausa Ya volvemos en un ratito nada más Gracias chicos ¡Gracias! ¡Música más tarde! ¡Gracias! 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 Porque sí ¡Gracias! 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 Bueno Vamos a tocarle este tema que es La balada de uno de los últimos discos que hemos grabado A ver si le gusta la cantamos todos también Esto se llama Tocando Fondo Te alejaste Viste que mi sueño Sigue por ti Esperándote e intenté De mi Me he quedado solo así No planeaba vivir Me he quedado solo así Sin ti Es tan fácil Convención Estoy Tocando Me niego Estar sin ti Te tengo que recuperar No déjame estar feliz Estoy Me duele hablar de ti No quiero disimular El resto de mi vida Oh no Oh no Oh no Oh no Oh no Vuelve la angustia Hablarme de ti Hablarme de ti Cuando vive aquí Te alejara Y se te hizo Y se te hizo Sigue por ti Esperándote e intenté Quiero dormir Me he quedado solo Y así No planeaba vivir No planeaba vivir Me he quedado solo Y sin ti Es tan fácil Volverlo Pero no Estoy Estoy Tocando un poco Me niego Estar sin Te tengo que recuperar De ti No tengo que recuperar No tengo que recuperar Estoy Tocando un poco No tengo que recuperar No tengo que recuperar No tengo que recuperar Tu no me importas Má Má Ná 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 Estar No 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 Me No quiero disimular el resto de mi vida. No quiero disimular el resto de mi vida. No quiero disimular el resto de mi vida. Aquí está, en la noche de Hugo, aquí está Tru-la-la.